En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo y dropecía. Tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo. ¿A quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo sacan seguido en día sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. En este texto del Evangelio se repite nuevamente una curación en día sábado. No se está realizando precisamente en la sinagoga. En este caso Jesús se encuentra en un escenario más formal. Notamos que Jesús, a pesar de los ataques que recibía de los fariseos, él tampoco colocaba unas barreras que impidieran la comunicación con ellos. Jesús es respetuoso de la persona humana, pero no puede aceptar de ninguna manera los ultrajes contra la ley, contra el Antiguo Testamento. Él va a comer a la casa de un fariseo, de un fariseo que es principal. Miren acá como Jesús es asediado por un grupo de fariseos que están como espiándolo a ver el que está realizando. Miren, lo que no es tener una paz interior, estar pendiente de lo que hace Jesús. Y no era precisamente para imitarlo, era para colocarlo en entredicho, para coaccionarlo y mirar en qué estaba fallando Jesús para después acusarlo. Jesús definitivamente es un hombre lleno de Espíritu Santo. Por eso el argumento que él da es un argumento irrebatible. Allí hay un enfermo. Así como la mujer de lunes, él no pide ser curado. Jesús es el que llama al enfermo y lo presenta para a partir de la realidad, de la enfermedad de este hombre, hacerle una pregunta a los fariseos que están allí presentes. Es una pregunta que no tiene respuesta porque los fariseos le daban prioridad a la ley e incluso le daban más prioridad al bienestar de un animal que a un ser humano. Por eso le dice si a ustedes se les cae el asno al pozo en el día sábado, ustedes lo sacan. Como si lo han hecho, no pueden decir que sí, porque si dicen que sí, ellos son los primeros que al defender el sábado lo están con las acciones y respetando. Hombre, si el sábado es el día del Señor, tiene que ser el día de la vida, tiene que ser el día del amor por el prójimo, tiene que ser el día de la entrega, tiene que ser el día en el que resaltemos al hombre precisamente como un hijo de Dios. Vemos que el Evangelio es humanismo concreto, no es un libro de normas rígidas, como si fuera un compendio de fórmulas químicas. El Evangelio, y lo decía el sínodo de la palabra en el año 2007, es la persona de Jesús, en el vemos y palpamos a Dios, comprendemos su lógica, su pensamiento y sabemos sus deseos. Por tanto, Jesús, como Dios y hombre, se compadeció de la humanidad, palpó sus limitaciones, buscó liberarla de todas ellas para que alcanzara verdadera felicidad y vida eterna. Por lo tanto, Jesús sí cuestiona la dureza del corazón de los fariseos. Son personas que lo observan a ver si él va a curar en sábado, como si un día una ley fuera superior al bien de la persona. Es por ello que coloca un ejemplo muy simple para que entiendan las prioridades. ¿Qué tiene prioridad? ¿La vida de un asno o la vida de una persona? Jesucristo no cayó en ese fuego de las normas. Jesucristo le dio prioridad a los hijos de Dios a hacerlos sentir amados, curados y sanados. Nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. Por lo tanto, esta actitud de Jesús tiene que ser imitada por nosotros también para que le demos prioridad a las relaciones interpersonales, para que dignifiquemos la persona con el trato humano, digno y cristiano que debemos tener por las otras personas. Jesucristo vino a entregar su vida y la vino a entregar por encima de cualquier cosa. Por eso decía que Él era el Señor del Sábado porque incluso Jesús en ningún momento se fue en contravía del Sábado. Antes, por el contrario, le dio sentido al Sábado mostrando el amor de Dios en los más marginados y en los más necesitados. Que la misericordia de Dios siempre sea derramada en nosotros y al mismo tiempo la derramemos en los más necesitados y vulnerables. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Oremos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Un Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina